Nos parece que ese es un pulmón y una zona verde que se convierte en una gran oportunidad para recuperar el espacio público, integrar a toda esa zona de la ciudad y darle justamente esa posibilidad. En lugar de un cementerio, que es donde termina la vida, hablar de un centro de desarrollo infantil, que es el lugar al que van a ir unos 120 niños de escasos recursos a recibir atención pedagógica, alimentaria. Es una inmensa oportunidad. Además, ocupando solamente una porción del parque que entre el centro de desarrollo infantil y el parque biblioteca que queremos hacer, que guarda más o menos el principio de lo que ocurrió por lo menos en una ciudad como Medellín, la capital de Antioquia, en donde había dificultades, se construyeron estos parques bibliotecas que se convirtieron en íconos de la ciudad. Eso es lo que nosotros queremos replicar acá. Llevar educación y llevar atención a la primera infancia a un lugar que hasta hace muy poco era el cementerio de la ciudad. Pienso que es una gran oportunidad. Hay un área inmensa que queda disponible. Nosotros quisiéramos que eso siga siendo un espacio abierto, verde, para la recreación y el encuentro familiar. Alcalde, ¿pero esta aprobación es ya apenas cambio de suelo o construcción ya del proyecto como tal? Bueno, eso es lo otro. Hay una queja sobre el no haber socializado el proyecto y en principio ahí, en lo que estaba consignado en el proyecto de acuerdo, lo único que se está pidiendo es el cambio del uso de suelo, para que también se pueda hacer construcción de infraestructura institucional. Infraestructura institucional puede ser el edificio del consejo, el nuevo palacio municipal, un hogar vida, un centro de desarrollo infantil. Pueden ser muchas cosas. Lo único que se aprobó en el consejo fue el cambio de uso de suelo. Nuestro proyecto, que está muy avanzado, que ya el ICBF lo revisó, tiene que ver con un centro de desarrollo infantil. ¿Por qué? Porque ya está identificada la estadística y la necesidad que hay, no solamente en ese sector, sino en casi todo el municipio. Son cerca de 2.000 niños que están por fuera del alcance de la atención para esa población, de 0 a 5 años. Mire todos los casos que ocurren en el país. Acabamos de recibir esa noticia escabrosa de una niña nuevamente de 9 años, maltratada, abusada. Y eso ocurre justamente por no tener posibilidades de darle a esas familias que tienen que dejar con un vecino, con un pariente, con la abuela, el abuelo, los tíos, a los menores que no pueden cuidar por su ocupación tantas madres de familia. Eso es lo que nosotros queremos ayudar a resolver en ese parque. Y nos parece que el proyecto es bellísimo, que lo vamos a compartir esta misma semana con la ciudadanía, con toda la comunidad del sector. Ya es la directriz que hemos dado, que le pedí yo a la Secretaría de Planeación para que la gente vea la calidad de obra y lo bien que va a quedar estructurado el proyecto dentro del parque. Alcalde, los comunales dicen CDICI, pero no hay, dicen tener un terreno alterno. ¿Ustedes están dispuestos a analizar eso? Pues es un asunto que uno podría revisar, pero en honor a la verdad, cambiar la ubicación implicaría cambiar todo el estudio de suelos y todo lo que significa la topografía. Ese no es un asunto que uno pueda mover de un lado a otro, así no más. En cada sitio donde se haga, hay que volver a hacer unas inversiones y unos estudios que yo creo que nos causarían una pérdida de tiempo que en las actuales circunstancias, pues es inviable. Alcalde, usted ya sancionó el proyecto, ¿de acuerdo que le aprobó el consejo de la rebaja o exención de intereses? No señor, está en este momento haciendo tránsito por la oficina jurídica que debe emitir un concepto, una revisión. ¿Tiene algunas dudas al respecto de la forma como se aprobó en el consejo el proyecto? Pues han surgido algunos comentarios, ha habido voces críticas frente a la medida, por supuesto que es algo que nosotros tenemos que revisar y yo espero que entre el día de mañana y pasado mañana esté la revisión hecha y bueno, si todo está en orden, que es lo que nosotros confiamos y esperamos que suceda, pues seguir adelante y sancionarlo para darle vigencia a esas medidas que le pueden aliviar mucho la vida a los contribuyentes.